Miren nada más, hay gente que piensa que la pizza es americana, no lo es, es italiana, pero hoy es la versión mexicana porque estamos todavía en septiembre. Sí, así es. Buenos días, qué delicia nos trajiste hoy, oye. Una pizza estilo mexicano, vamos a continuar con el mes de septiembre, como bien lo dices, y la pizza la mexicana sabe bastante bien, tiene muy buenos sabores, tiene chorizo, tiene un poquito de chile jalapeño, cebolla, champiñones. ¡Qué rico! Entonces, pensamos que es muy difícil de hacer. Bueno, sobre todo el chorizo vegetariano, ¿nos puedes explicar? El chorizo vegetariano lo pueden comprar en el supermercado a base de soya, o en mi página de Facebook van a encontrar la receta del chorizo a base de champiñones. ¿Te acuerdas que ya lo hicimos? Sí, por supuesto. ¿Y cuál usaste tú hoy? Hoy es de champiñones. Ah, perfecto. Es de champis, pero si no quieren batallar tanto, bueno, no tanto, pero hacer tantos. La verdad, yo sí he comprado el chorizo de soya en el super para hacer sopecitos y todo. ¿Y qué te parece? Bueno, ¿no? Y todo el mundo cae. Sí, bastante bueno. Juran que es chorizo. Muy decente, muy buen saborcito. Sí, cierto. Y también vamos a hacer la masa. Ahora, si no quieren hacer la masa también, pueden encontrar en el super masas precocidas para pizza. Ok. Pero es sencilla hacerla. Más o menos, mamacita. Te lo juro. Es harina, levadura, aceite de oliva, azúcar, sal y agua. No, los ingredientes están muy bien, pero que te quede no está tan fácil. Queda súper fácil. A ver. Porque son recetas, es una receta, la sigues y te queda, mira, tócala. Qué maravilla. Sí. Es una maravilla. Ahora hay que dejarla reposar, enfriar, que se levante, que no sé qué tanto. Hay que tener un cuidado con la masa como si fuera nuestro amante. Si lo haces por la noche, ¿qué te parece si lo haces por la noche? Te olvidas de ella y amanece ya fermentada. Ah, ¿verdad? Eso estaría bueno, ¿no? Que se duerma y que amanezca ya. A mí me gusta mucho eso, nada más que en la noche a veces ya no tenemos tanta energía para andar cocinando. Pero si tienen un poco de energía, señora, haga esta masa que también la receta exacta la va a encontrar en mi Facebook, Chef Natalia Delgado. Ahí está la receta. Vamos a ir estirando esta masa así, no en el aire, ¿eh? En el aire no me sale, Luzma. ¿Aquí te sale en el aire? No, no quiero ver. A mí, este, no lo intentaron. ¿Ustedes lo intentaron en el aire? Ha de estar complicado, ¿no? Sí, no, no, no. No, no, no. Pero ¿qué tal estos pizzeros que le hacen así y meten el puño? Por eso, a eso me refería, claro. Entonces, aquí tengo ya una que hemos estirado previamente. Ahora, señora, le tengo otra noticia. No va a tener que prender el horno. Vamos a hacer sobre el sartén. ¿De plano? Sobre el sartén, así de facilito. No, 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 no. Y se va a cocer perfectamente. Se va a cocer perfectamente. Mira, aquí la tengo ya estirada. Aquí está calentito, ¿eh? Exactamente. Tomaremos como si fuera una tortilla para que no pierda mucho la forma. Y en un sartén sin aceite, ¿me ayudas a estirarle de este lado? Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a ir colocando nuestra masa para pizza. Ajá. No te quemas, no pasa nada, ¿eh? Es así, estiramos y hacemos la forma de una pizza, señora. Y aquí se va a cocinar la masa, Luzma. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees? Te tengo con la boca abierta, ¿verdad? Siempre. Siempre todo lo que haces me sorprende, porque soy tu fan y lo sabes. Ay, hermosa. Muchas gracias. Yo la tuya. Entonces, pues ya vieron que la masa es muy fácil de hacer. Vamos a hablar de la salsa. Una salsa para hacer pizza es muy sencilla. Esto es puré de tomate, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo y listo. Ok. Es todo. El orégano es el que le da el sabor italiano, veramente italiano. Luego estas también ya las venden hechas, ¿eh? Sí, pero es muy dulce, ¿no? Ay, bueno, pero ¿cómo la hacemos para no endulzarla tanto? ¿Cómo le bajamos el dulzón? Mejor yo creo que la hagan ustedes puré de tomate, orégano, ajo y cebolla y queda deliciosa, ¿vale? Oye, saludos a Facebook Live. Saludos, Facebook Live. Saludos a San Luis Potosí. Chely, Chely. Nos saluda... Ay, Fabiola. Buenos días. Buenos días, Marta. Dice que invítenme. Claro, que les invitamos. ¿A dónde vamos a ir? Un pedazo de pizza, ¿no? Me imagino. Ah, que le invitemos un pedazo de pizza o que le invitamos a Sal del Sol, ¿cuál será? Ah, también. Oye, ¿qué día van a venir? Me gustaría que vinieran aquí nuestros televidentes. De repente invitamos, ¿eh? Sí. Gente viene. Estaría buenísimo. Entonces, vamos a darle la vuelta a la pizza. Ajá. Con las manos, señora. Ahora, ¿eh? Sin problema. Usted en casa, déjela que se dore un poquito más. Pero mira, qué bien cocida está. Huele, Luzmán. Oye, parece que se hace más rápido aquí que en el horno. Muy rápido. En dos minutos, pero huele. Huele esta maravilla. Natalia todo te dice que es bien fácil. Es bien rápido. A ver, lo hice delante de ustedes. No hay truco, Christian. Qué rico. ¿Hubo truco? Huele acidita, como debe ser. Huele acidita, exactamente. Y aquí vamos a poner nuestra salsa de tomate. La distribuimos. Que ya hicimos en casa, no la compramos, ¿eh? Exactamente. ¿Qué es? ¿Puré y qué más? Orégano. Azúcar. No. Ajo. ¿Qué es? Ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano, nada más. El chorizo hay que dorarlo, señora. Hay que hacerle champiñones o, si no, el de soya sin ningún problema. Vamos a poner champiñones previamente asaditos. ¿Cómo se hacen? Aceite de oliva y sal. Ok. Para no ponerlos crudos, como no va a entrar al horno, vamos a ayudarle la pizza y a cocinarlo. Exactamente. Ponemos champis. Así. ¡Ah! ¿Quién llegó? ¿Qué pasa? No se está volviendo que sea pedazo. No, ¿qué te parece, Charlie? ¿Cómo estás, querida? Puede ser una receta de solteros, ¿eh? Sí, fácil. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no se ve complicado? Pues se ve deliciosa, no le he probado, no he tenido el gusto, pero se ve deliciosa. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se ve, Charlie? ¿Delí, no o qué? Sí, ¿cómo no? Y vamos a hacer el queso. Mago, ponte pilas porque te van a poner a hacer pizza. ¿Sabes que sí? Pues sí, claro. Oigan, el queso está hecho de papa, es muy sencillo de hacer, ¿cómo ves? Muy bien. Vamos a poner papa cocida en la licuadora, jugo de limón. No manches, ¿apoco no bailas en la cocina a veces? A veces. Oye, pero así no es que, esto sí. Ajo en polvo. Exacto, con las malditas arriba. Cebolla en polvo. ¡Eso! Un poco de sal. Y esta es fécula de tapioca. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, los ingredientes que puso aquí, Charlie? Ándale. Papá. Fíjate, tapioca. Ándale. Este, tantita papa. Papá. ¡Je! ¡Je! Y agua, y agua. Exactamente. Oye, pero qué padre, una pichita casera es un sabor completamente diferente a... Oye, y 100% vegana, Charlie, porque no tiene nada de lácteos. Y este quesito lo vamos a poner a cocinar. Muévele, por favor, con una palita para que vean cómo queda la consistencia. Te va a sorprender. Oye, parece el fondue que hiciste el otro día. Ándale, se parece el fondue. Y después de dos minutos, va a quedar nuestro queso. Una cuchara. Esto sí. Voy por una, ahorita vengo. No, no puedo yo creer. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No, no, no. O sea, ¿qué te pasa? Vean nada más cómo parece queso esto. Sí, lo cocinamos dos o tres minutos y queda maravilloso. Lo vamos a poner sobre nuestra pizza. Dame de esta que me guste más. Sí, está como más... Es más lindo. Más deletito. Mira, le vamos a poner... Quesito. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? ¿Qué tal, eh? Aunque usted... No lo puedo creer. No lo puedan creer. Puede ser. ¿Qué tal, eh? Fácil, deliciosa. Ya sabe que en las redes de Sale el Sol va a encontrar... ¿Qué será que le pongamos aquí quesito que no tiene? Sí, ponle, ponle. La receta. Y si me quieren seguir para ver procedimientos y más detalles, en mi Instagram y en mi Facebook, Chef, Natalia Delgado. Ahí los espero. Con mucho cariño. Miren nada más. Qué rico. Cebollitas. Les tengo que presumir que fue Natalia a mi casa a cocinarnos. No, no, no. Lo subí a mis redes también, eh. No, hombre. Arroba Luz Macetina. Mauricio, estoy promoviendo mis redes sociales. Va a llover. Va a llover. Claro, síganos para que estén en contacto. Por favor, vean. Soy la afortunada. Por favor, y vean la pizza, cómo se le evita. Doradita. Sabe a pizza que compramos, pero... No, ¿qué te pasa? ¿Mejor? ¿Más buena? Ay, te lo ganas. ¿Te lo ganas? ¡Uf! Arroba Roberto Carlos MX también. Bueno, no, no. Síganos, me encantan esas historias. ¿Qué les de vea? A mi estado. Buenísimo, padrísimo. El Valle, ¿verdad? De Guadalupe. Besos para allá. En Instagram pueden ver todo eso. Oigan, fácil, deliciosa. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Te picó? Pica un poco. No, hombre, Denny. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.